La corrupción es oscuridad, zapería y daño a los ciudadanos. Y los corruptos se niegan a ver la luz. Durante los últimos días, todos tenían puestos el ojo sobre Ítalo Sedeño y su esposa Marta Morlas, los ex reyes de Petroecuador. Pero hoy te traemos un caso igual o más oscuro, un caso que involucra un borrero, un proyecto eólico y la empresa pública El Ecaustro. Antonio Borrero ha sido el gerente del Ecaustro por más de 17 años, más eterno que Mesías Tatamués en el FUT. Y sí, oíste bien, comparte el apellido con el vicepresidente de la República, el eterno desaparecido Alfredo Borrero. Según el vice, eso es lo único que comparten y no hay ni una gota de sangre de parentesco. Todo por una gota de sangre. Pero Antonio Borrero aprovecha del homónimo para hacer sus negocios oscuros, al menos eso nos cuentan full afectados de las movidas curiosas del gerente vitalicio. En El Ecaustro todo es tinieblas. La empresa pública de la que el Ministerio de Energía es del accionista mayoritario tiene a cargo el proyecto de parque eólico de Huascachaca en Cuenca. ¿Qué es lo más sucio y oscuro de esto? Dos informes a los que accedió la posta dicen que ahí se apaga la transparencia y se prende la zapada. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y la fiscalizadora del proyecto eólico coinciden en que El Ecaustro firmó una cosa con el CERCOP e hizo y registró otra. Así, en vez de dar chance a las empresas ecuatorianas para que presten sus servicios, eligió a dedo a una supuesta filial de la corporación china, Dongfang International. La asiática vendería aerogeneradores y la maquinaria, pero la contratada bajo sospechas se encargaría del transporte y ensamblaje de toda la maquinaria, algo que de ley podía ser una empresa local. Dongfang Ecuador no tiene permisos para prestar servicios ni de transporte y subcontrató a otra extranjera para el servicio Santa Fe Montejo Huascachaca, una empresa creada exclusivamente para el proyecto Huascachaca y que tenía un contrato anticipado con Dongfang Ecuador para dar sus servicios. O sea, entre las sombras, mágicamente en 2020 la filial sabía que en un futuro 2021 ganaría un contrato. ¿Por eso no hubo concurso nacional? Además de perjudicar a empresas nacionales y favorecer a sus amiguis, Antonio Borrero se pasó de sapo con el CERCOP y dijo que Dongfang International iba a dar 16 aerogeneradores, torres y piezas por 46 millones, pero compró solo 14. Eso sí, el Estado no pagó ni un centavo menos de los millones mencionados anteriormente. ¿Cómo se llama la obra? Mmm, ¿especulado? Lo más oscuro es que ni la corporación china, ni la disque filial, ni nadie puede ejecutar el contrato perigual El Ecaustro pagó. O sea, a Borrero y a la empresa le valió que la fiscalizadora diga que no paguen porque no es legal. Consultamos a todo el mundo y parece que el lunes podría decidirse el futuro de Borrero en El Ecaustro. Ojalá se les prenda el foco y no solo evalúen a un funcionario terno, sino también a un proyecto que siguió pese a los pedidos de Frendon por parte de dos entidades. ¿O será que el proyecto eólico siga pagado? ¡Vamos! Gracias por ver el video.